Atención, mucha atención a esta noticia de última hora desde Honduras. Estamos informando en este momento por respecto a una nueva caravana migrante que ha partido desde la zona norte de Honduras. Es una nota relacionada con las migraciones y este polémico tema de las caravanas migrantes. Al menos 250 personas partieron esta noche del miércoles 13 de enero de 2020 desde la terminal de los autobuses en la ciudad de San Pedro Sula. Ciudadanos que están buscando llegar a Estados Unidos, a pesar de que entre Guatemala y México ya se han lanzado las advertencias que se van a presentar mayores restricciones para la entrada y el tránsito de personas en esos países. Entonces, es lo que podemos informar de momento de lo que sucede en la ciudad de San Pedro Sula. Así que esta es la noticia de último momento. Mayores detalles con respecto a esta noticia. La mayoría está argumentando que el hecho de partir de su tierra, o sea de Honduras, es huyendo de la violencia, la pobreza, la falta de empleo, la situación económica del país, prácticamente la falta de todo. Después de perderlo todo, muchas personas de ahí de la zona norte de Honduras, después de las tormentas tropicales ETA y OTAP, también están tomando la determinación de... pues de tomar la decisión de abandonar su tierra y buscar el sueño americano. Otra gente trata de ingresar al menos a Guatemala o a México y quedarse residiendo en esos países con la esperanza de obtener una vida mejor, un empleo, mejores ingresos económicos para sostener a sus familias. Igualmente, en Estados Unidos, las autoridades estadounidenses han advertido que esta travesía es peligrosa. Igualmente, los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México hicieron la advertencia en las últimas horas y un fuerte llamado a los migrantes de sus países que pretenden viajar en caravanas para que eviten exponer a sus niños y a sus adolescentes. Es la advertencia que se ha hecho por parte de estos países. Así que esta caravana migrante partió la noche de este miércoles desde la terminal de buses de San Pedro Sula hacia Guatemala con el fin de lograr su llegada a Estados Unidos. Esta caravana, según datos de última hora, estaba convocada para el 15 de este mes. Sin embargo, las restricciones de movilidad con el nuevo toque de queda que está instaurado el domingo por el alza de los casos de COVID decidieron partir el día de hoy. Esta es la situación que se vive con estas familias completas que salen desde Honduras. En este grupo van al menos unas 250 personas que están migrando, que están buscando mejores alternativas. El gobierno de Guatemala, a inicios de este mes de enero, expresó, anunció la aplicación de una estrategia para la contención, el control, atención y asistencia humanitaria a los migrantes. Igualmente, los que pretenden ingresar deberán cumplir con una serie de requisitos, incluyendo una prueba PCR o antígeno negativo de COVID-19. compleja la situación que se vive en estos países de la región centroamericana porque las familias ya no encuentran, ya no están encontrando alternativas para poder seguir viviendo en su país. Están decidiéndose, aún con las advertencias de los países de la región, de no permitir el ingreso. Están optando por, pues, por abandonar sus tierras. Así que, vamos a ver qué les espera al llegar a la frontera con Guatemala porque también se ha informado que, pues, hay bastante control en esos sectores por donde forzosamente tienen que pasar estas caravanas de migrantes que por lo general inician en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Hoy, la caravana que ustedes están observando en pantalla salió de la gran terminal de autobuses de allí de San Pedro Sula con rumbo a la frontera con Guatemala. Delegaciones de México, Guatemala, Honduras, El Salvador el lunes anterior realizaron un recorrido por el punto fronterizo de Corinto unos 200 kilómetros al norte de Tegucigalpa con el objetivo de determinar acciones que permitan atender de manera integral la caravana, según un comunicado. Bueno, ¿qué tipo de atención les darán? Porque lo que se ha visto en las últimas ocasiones es que la atención que les dan es retenerlos y regresarlos retornarlos a sus lugares de origen a retomar su vida de miseria que han estado viviendo a continuar, pues, obligados lastimosamente se están dando estas situaciones migrar es un derecho humano lastimosamente estamos viviendo tiempos difíciles donde hasta migrar es un delito hasta migrar es un delito la gente se siente acorralada porque no tiene la libertad ni de movilizarse de su tierra para buscar una mejor alternativa complejos los tiempos que vivimos contradictorias las situaciones que se dan así que hemos informado con respecto a esta caravana migrante que ha salido desde San Pedro Sula este día con rumbo a Estados Unidos ese es el objetivo llegar a tierras de el tío Sam soy Alex Espinal desde la redacción del reportero Honduras buenas noches buenas tardes buenos días vayas vayas vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vinay Gracias por ver el video.